Vale más arrepentirme por mis actos que llorar después Por un amor que pudo ser la verdad El corazón no me responde cada vez que estoy mirándote a los ojos Dando vueltas intento parar después Es imposible evitarlo oler Pues su respuesta es que tú te vas Que ya no hay nada que hablar Si tú te vas Nada sería igual Ya nada sería igual Sin ti Hice mal Por no explicarte y entender que sin querer cerré La puerta que tu amor me abrió Se me olvidó Y se cerró con cada lágrima rodando en ti Perdón lo quise y fuera así Y si muy dentro de tu mente sigo ahí Eso me servirá poder decir Perdóname Que tú te vas Que ya no hay nada que hablar Si tú te vas Nada sería igual Ya nada sería igual Sin ti Sin ti No tengo fuerzas para detenerte Ni argumentos para convencerte No tengo fuerzas para convencerte Que ya no hay nada que hablar Y ya no hay nada que hablar Si tú te vas Si tú te vas Nada sería igual Ya nada sería igual Sin ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.